Partieron, clase magistral en la delantera, segundo Panchito Indomable, está a corta distancia. Tercero por fuera Idiot, cuarto Dorque, curva del 900. La quinta ubicación Nostro, sexto por fuera Romancia, séptimo Uncantar, penúltimo Candil Rules, última Tabi Tabi. Girando la curva Idiot por el centro, pasa al primer lugar, segundo Dorque y tercero Panchito Indomable, cuarto Nostro, quinta Romancia, sexta clase magistral, séptimo Uncantar, octavo Candil Rules, noveno Tabi Tabi entrando a tierra derecha. Idiot por el centro en el primer lugar, segundo Dorque y tercero por el lado interior Panchito Indomable, cuarto Nostro, quinto Romancia, los 400, sexto Candil Rules, séptimo Uncantar, penúltimo Tabi Tabi, última clase magistral. Idiot por el centro en el primer lugar, segundo pegado a los palos Panchito Indomable, tercero Nostro, cuarto Dorque y quinto Romancia, sexto Candil Rules, 200 metros finales, Idiot en el primer lugar, dos cuerpos de ventaja sobre Nostro, tercero Dorque y cuarto Romancia, quinto Panchito Indomable, mantiene en el primer lugar Idiot, a corta distancia Nostro, mantiene el cuerpo y medio de ventaja Idiot y gana Idiot a Nostro, tercero Romancia, cuarto Dorque y quinto Tabi Tabi, en el sexto Candil Rules, séptimo Panchito Indomable, octavo Uncantar en la última ubicación. Queda clase magistral. Cuarto Nostro, quinto Romancia, los 400, sexto Candil Rules, séptimo Uncantar en la última ubicación. Uncantar, penúltimo Tabi Tabi, última clase magistral, Idiot por el centro en el primer lugar, segundo pegado a los palos Panchito Indomable, tercero Nostro, cuarto Dorque y quinto Romancia, sexto Candil Rules, 200 metros finales, Idiot en el primer lugar, dos cuerpos de ventaja sobre Nostro, tercero Dorque y cuarto Romancia, quinto Panchito Indomable, mantiene en el primer lugar Idiot, a corta distancia Nostro, mantiene el cuerpo y medio de ventaja Idiot y gana Idiot a Nostro, tercero Romancia, cuarto Dorque y quinto Tabi Tabi, en el sexto Candil Rules, séptimo Panchito Indomable, octavo Uncantar en la última ubicación. Queda clase magistral.